Este video es patrocinado por TheEastSanCard Hola, hoy les voy a hablar de un train car game muy interesante llamado Wicross Este train car game es de Takara Atomi y salió en Japón en el año 2014 Donde ya tiene 46 expansiones lo cual es bastante Y demuestra su longevidad allá Y justamente el año pasado llegó a Accidente Donde actualmente tenemos 6 expansiones Este juego fue diseñado por Chouta Yasoka Que es un jugador profesional de Magic is the Gatoring Que es muy conocido por ser excelente creando decks propios y jugando control También el diseño el train car game de Final Fantasy Wicross toma un par de detalles de Magic is the Gatoring Pero es un juego totalmente diferente Ahora primero, que hace cada color El color blanco suele evitar ataques y devolver Signy a la mano Después veremos que son Signy y todo esto, no se preocupen por esa parte Azul suele congelar Signy para que no se interesen Y que el oponente bote cartas de la mano Negro destruye Signy del campo Manda cartas a la zona Trash Y recupera cartas de allí Rojo busca atacar rápidamente y hacer daño directo Aunque de eso daño directo hay muy muy poco Y por último el verde busca tener mucha energía y así atacar de manera potente Ahora, la meta en Wicross es ganar atacando directamente al oponente Pero esto solo es posible luego de agotar su Life Cloud con ataques La lucha constante de ambos jugadores por atacar y protegerse Le da una jugabilidad interactiva y estratégica Ahora veremos los tipos de carta El Rick es la carta principal del deck Se pone en el centro del campo Puede subir de nivel Y determina cuantas cartas Signy podemos tener Y también su nivel Cuando llega a su máximo nivel Obtiene habilidades que nos benefician en el plan de juego De una excelente manera Después tenemos los Aziz El Rick Que son los que dan soporte a la principal Pueden subir de nivel en momentos específicos que llega a la carta Y tienen varios efectos también Una va a la izquierda de la principal Y otra a la derecha de la principal Estas tres cartas son muy importantes Ya que son las que definen el color del deck Ya que sabemos que hay cartas blancas, negras, azules, rojas y verdes Uno solamente puede usar cartas de los colores De las El Rick del deck Y también cartas sin colores de las cuales hay varias Peace son cartas extremadamente poderosas Que le pueden dar vuelta a la batalla Eso sí Solo se pueden tener dos en el deck Y suelen requerir tener una combinación específica de El Rick En cuanto a su equipo O colores para poder usarse Algunas se usen en el turno propio Otras en el turno del oponente Justamente estos tres tipos de cartas Tienen el dorso blanco Y van en el deck El Rick Que puede tener hasta 10 cartas de este tipo Y dos cartas Peace Todas diferentes Con lo cual lo máximo de este deck Son 12 cartas Signe son los espíritus que apoyan a las El Rick Y son nuestras criaturas principales Pueden atacar Defender nuestro Life Cloth Y la mayoría tienen habilidades Siempre tienen que ser de los colores de las El Rick Y tienen nivel del 1 al 3 Se pueden bajar al campo dependiendo del nivel De nuestra El Rick principal Y la capacidad que tengamos para bajar cartas Lo cual veremos más adelante Spell son cartas que se pueden usar una vez Y solo en la parte principal Hay que pagar un coste para usarlas Se activa el efecto Y van a la zona Trash Estos dos tipos de cartas Van en el deck principal Y se puede tener 4 copias de cada una El deck principal Siempre consta 40 cartas Y tienen la parte de atrás De color negro Ahora Tanto El Acerri como Signi Pueden tener varios tipos de habilidades Const Estáticas mientras la carta está en campo Auto Que se activa automáticamente Al cumplirse los requerimientos Enter Enter Que se activa al entrar la carta al campo Action Una habilidad que se puede activar cualquier número de veces al pagar su coste Turn 1 es una vez por turno Game 1 una vez por juego Y Team Que necesita que las 3 El Rick del campo sea el mismo equipo para ser activada Porque resulta que hay varios equipos diferentes de El Rick Que tienen sus diferentes cartas Y muchas veces las cartas propias solo se pueden usar cuando está el equipo entero Ahora Ahora vamos a lo más importante Que es como se juega Antes de comenzar hacemos lo siguiente Primero uno pone en el campo de las 3 El Rick de nivel 0 boca abajo Luego se baraja el deck principal Se pone boca abajo Y se roban 5 cartas Tenemos Mulligan devolviendo cualquier cantidad de cartas al deck Barajando Y robando la misma cantidad Y se hace Solamente una vez Después de que ambos jugadores tienen la mano que desean Ponemos las 7 cartas del tope del deck como Life Cloth Y por último le damos vuelta a las El Rick En la Up Phase Uno interesa a las El Rick y Signic que atacaron la última vez Siempre que atacan son giradas Entonces hay que interesarlas para que ataca ese turno Aquí están dentro de los efectos azules que congelan Ya que El Rick y Signic congeladas No van a ser enderezadas en la Up Phase En la Up Phase uno roba 2 cartas Excepto el primer turno del primer jugador Donde solo se roba una También pasa algo interesante Si de casualidad Un jugador ya no tiene cartas en el deck Básicamente Baraja todas las cartas que tenía en la zona de Trash Y hace su deck Y pierde una Life Cloth Pero si ya no tenía ninguna Life Cloth No pierde nada Ahora veremos la extremadamente importante Ener Phase Les he mencionado en el video que hay cartas que ocupan cierto tipo de energía Aquí es donde la conseguimos mayoritariamente Resulta que en esta fase Uno puede poner la carta que uno quiera a la mano O si no un signo del campo En la Enerzone que queda a la izquierda Ener es el recurso que tenemos para pagar costes Y es del color de la carta que pongamos ahí Algunas cartas dan dos colores Y otras dan todos los colores Cuando usamos Ener La carta termina en Trash En la Growth Phase Uno le sube el nivel a la Elbrick Central Eso sí Si tiene algún costo Es necesario pagarlo Y también subir el nivel Es opcional Ahora vamos a la Main Phase En esta fase Podemos realizar las siguientes acciones En cualquier orden Y cuantas veces queramos Siempre y cuando Cumplamos con los requisitos Lo primero Poner Signy de la mano al juego Podemos hacer esas tres Pero su nivel y cantidad Depende de nuestra Elbrick Por ejemplo Hirana A Dream of Miracle Que es la que tenemos en campo De nivel 1 Tiene límite 2 Eso significa que solo podemos poner Signy de nivel 1 Y solamente 2 Cuando nuestras Elbrick suben de nivel Eso cambia Eso cambia Por ejemplo Si tenemos a Hirana A Step Toward the Top Permite Signy de nivel 3 Con un límite de nivel 6 Esto sería tener 2 de nivel 3 3 de nivel 2 1 de nivel 3 1 de nivel 2 Por ejemplo También las Elbrick Assists Pueden llegar al límite extra Como a King of Paper Que nos da 12 extra en un nivel Aunque el tope sigue siendo 3 Y 1 extra en capacidad También podemos jugar Spells Se activan al pagar sus costes Y van a la Trash al ser usados Usar Peace que digan Main Face Termina removida el juego O si no Usar habilidades de acción De una carta del campo También podemos poner hasta 3 Signy Al uno tiempo del campo a la Trash Lo cual sirve para que dejen campo Para los que ocupamos nuevos Ahora vamos al Attack Face El primer jugador no puede atacar en el primer turno Tenemos la Pre-Attack Face Donde uno puede subir el nivel a los Elbrick Que digan Attack Face También se puede subir una Peace Que diga Attack Face Y habilidades de acción Que sean de esta fase también En la fase de defensa El oponente puede hacer exactamente Lo mismo que hacemos en la Pre-Attack Face Pero para defenderse Después tenemos la Signy Attack Face Donde uno ataca con los Signy girándolos Si tenemos un Signy al frente Y tiene menos poder Termina siendo destruido Y cuando es destruido Va a parar a la Inner Zone del oponente Para que sea la energía que puede usar Y si no había ningún Signy al frente Un ataque directamente a la Life Cloth Después tenemos la Elbrick Attack Face Donde uno gira a su Elbrick del centro Para atacar Y resulta que Es prácticamente imbloqueable A menos de que el oponente responda En la parte que sigue Y esa parte que sigue Es la Guard Face Donde el oponente puede evitar El ataque de la Elbrick Descartando una carta que tenga Guard De la mano Y es usualmente la única manera de hacer esto Las dos Life Cloth que puse Eran más de ejemplo Pero algo muy importante sobre ellas Resulta que algunas tienen efecto Cuando atacamos directamente La Life Cloth se pone boca arriba en la Check Zone Algunas cartas tienen efecto Life Burst Cuando son Life Cloth Y esos efectos favorecen al jugador Que fue atacado Por ejemplo Si la Life Cloth Que teníamos Al ser atacados Era Arwen Blessed Angel Queen Uno elige entre devolver un Signy Al jugador atacante A la mano O robar carta También se puede elegir No activar esos efectos Y algunos sin encoste Luego Si la carta tuviera un nuevo efecto Termina el Inner Zone Resulta que de las 40 cartas de nuestro Main Deck 20 pueden tener Life Burst Y eso es algo que define mucho La estrategia de nuestro Deck Y nos permite defendernos también Luego en la fase final Se acaban los efectos Que eran hasta el final del turno En el final del turno Este turno Y los que eran hasta la siguiente fase final Del turno pasado Y si uno tiene 7 o más cartas en la mano Uno descarta hasta quedar con 6 Después sigue el turno del oponente El turno de uno Y así sucesivamente Hasta que alguien gane Le recomiendo este juego Que me resulta muy interesante Por su jugabilidad Por las estrategias que puede tener Los decks que uno puede crear Sus decks preconstruidos Que están muy bien armados Y también por su arte Algo muy interesante también Es el hecho que uno puede remontar Si va perdiendo Y como cada uno de sus duelos Es muy parejo En el punto de cualquiera de los dos Puede ganar Sin importar el tipo de deck Lo cual le da mucho equilibrio Y hace que para mi Sea muy divertido Y por ende 100% recomendado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!